Amiga TV te invita al teatro Acomódate en tu mejor asiento Y disfruta de espectáculos únicos e irrepetibles Como en el teatro Espectáculos teatrales de todo el mundo En la sala de tu casa Para disfrutar como en el teatro Domingo 10 de la noche Solo por Amiga TV Tu mejor amiga